primero de todo agradecer a todos los oyentes de estar hoy aquí en esta charla antes comentaba con el equipo técnico que sería estupendo que pueda ser una conversación así que sería fantástico que pudierais intervenir cualquier persona que quisiera intervenir podría levantar la mano y así le podemos dar paso y poder compartir entre todos los intereses o algunas preguntas así más concretas a ver si entre todos podemos sumar en la sesión de hoy la idea de hoy era iniciar una pequeña charla en referencia a entrar en terapia el objetivo de hoy está muy dirigido en la entrevista familiar y que pudiéramos entender cuáles son las guías cuáles son un poco los primeros pasos que debemos tener para poder entrar en una conversación con una familia entonces primero sí que me gustaría poner una pequeña frase que al final yo creo que es bastante representativa de todo lo que va a venir en este ratito que tendremos que es que la independencia es un prejuicio y burges que todos somos dependientes yo creo que si todos somos capaces de pensar un poco en nosotros mismos somos conscientes capaces de ser seres sociales no necesitamos y de los otros somos dependientes somos dependientes de nuestro sistema somos dependientes de la gente que tenemos a nuestro alrededor y que es más importante para construir quién somos que el sistema familiar y estás un poco en el punto no donde vamos hoy a poder hablar de una familia que que entra en terapia nosotros como como profesionales como terapeutas como podemos abordar un un concepto tan tan complejo pero tan interesante como es la demanda de una familia yo iniciaría primero de todo con un aspecto un poco más más teórico no porque creo que es importante que aunque el objetivo de hoy pueda ser una una formación dirigida en lo práctico en cómo intervenir debemos contextualizar primero yo diría primero que la terapia familiar al final es es un modelo psicológico que ha transformado al final la forma de entender la psicología y el comportamiento humano en general dando relevancia al individuo en las relaciones familiares y un otro tipo de relaciones al sistema no sólo es familiar sino también tenemos todos los sistemas que están en relación en el individuo pero al final la familia como comentamos no es es un eje muy importante en la construcción de uno mismo por lo tanto es es normalmente el que entra y llega en un espacio terapéutico los modelos psicoterapéuticos que surgieron anteriormente como podía ser el psicoanalítico psicodinámico o el humanista se hacía más referencia a factores más ambientales aquí es cuando hablamos de elementos intersubjetivirando y la dificultad se visualizaba desde el entorno sin embargo la parte más sistémica no es cuando se dio una mirada más importante no y focalizó más la mirada en el análisis y en el cambio de los patrones y ahí es donde entramos en la interacción familiar en lo que llamamos las relaciones disfuncionales dentro de un sistema y en este caso el sistema familiar donde y en qué ámbitos se pueden trabajar con una mirada más sistémica son muchos ahora los comentaremos un poquito pero sobre todo cuando llegan a terapia en el caso de los clínicos que son el ámbito donde yo me ocupo sobre todo es a nivel más de parejas a nivel más familia o a nivel del propio individuo en su entorno en el día a día las dificultades que pueden tener tanto con las familias con sus seres queridos como en contextos laborales en amistades y las dificultades que pueden tener en estos ámbitos a nivel de ámbito más psiquiátrico para poder entender en qué ámbitos la mirada sistémica es más presente podemos entender que actualmente en cualquier tipo de sintomatología podemos tener esta mirada y la verdad es que es muy productiva nosotros podemos utilizar esta manera de elaborar y de mirar a las familias pues en ámbitos donde la sintomatología pues es más depresivas o más ansiosas en ámbitos más psicotípicos o más psicóticos como la esquizofrenia donde inicialmente ya se hizo las primeras miradas y las primeras pruebas en contexto sistémico o en entornos más de personalidad o todo tipo de TPs o adicciones, sintomatologías donde actualmente también están muy presentes y llevan muy habitualmente en las consultas y en el caso que a mí me competen sobre todo también en ámbitos más de adolescentes o niños donde a nivel de sintomatología presentan una llamada de atención en lo que está pasando en el sistema. Esto a nivel más clínico, más psiquiátrico, pero es una evidencia que este sistema y esta mirada se está extrapolando en muchas áreas no sólo es una mirada a nivel más psicoterapéutica o clínica sino en otros ámbitos, como podría ser ámbitos más de servicios sociales o a nivel de tribunales de familia o a nivel más jurídicos, sobre todo cuando hay situaciones de separación, de divorcios o hasta de violencia de género, el formato más sistémico, la mirada más sistémica está actualmente muy presente. También evidentemente en ámbitos más educativos nosotros estamos muchas charlas, muchas formaciones también en colegios donde esta necesidad de comprender el sistema para posteriormente poder intervenir tanto en la sintomatología como en las dificultades de relación está siendo también muy presente. en otros ámbitos como las organizaciones a nivel más empresarial o hasta en ámbitos que están muy vinculados a la organización, como podrían ser los ámbitos deportivos. ¿Por qué tiene sentido hablar de toda la familia? Yo creo que al final es muy importante y es una evidencia que para nosotros la familia es muy importante, que para cualquier ser humano la familia es principal y es la construcción de quién somos, de la identidad, de qué valores tenemos, de cuáles son las líneas importantes de las relaciones, de la construcción, de hacia dónde vamos, a qué le damos más valor y todo esto se construye desde la familia. Son relatos y son necesidades y son unas partes muy internas que vienen expuestas de quién son nuestros papás, quién han sido nuestros abuelos y quién somos nosotros dentro de una familia. Por lo tanto, lo que ha sucedido y qué sucede actualmente en la familia nos condiciona muchísimo en quién somos nosotros y qué dificultades podemos presentar en las relaciones, no sólo con los propios miembros de la familia, sino con el resto del mundo. Y qué disfuncionalidades nos presentan ante un reto, ante la relación, ante el compromiso, ante el ser capaces de enfrentarnos a esas situaciones de mayor complejidad, están muy vinculadas a las relaciones y el volcaje relacional que hemos tenido tanto con nuestros papás como con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con todo el sistema. Al final, como decíamos, todos somos dependientes y dependemos de una estructura. Si hablamos del sistema familiar en concreto, una familia es una estructura, es una estructura que tiene muchas partes y tiene muchos órdenes y cada individuo tiene funciones dentro de este sistema. Por lo tanto, entender cuál es la estructura, entender cuál es la función de cada uno de los miembros y las dinámicas relacionales entre todos los miembros nos pueden dar mucha información de qué está pasando en esta familia y cuáles son las interacciones y, por lo tanto, las necesidades de cada familia. Que normalmente, cuando llegan en psicoterapia, en nuestros espacios de trabajo, es porque esta estructura, esta función o esta dinámica de relación ha tenido unas dificultades y, por lo tanto, hay que intervenir y ver qué está pasando ahí. Los terapeutas trabajan con las familias para entender las pautas de comportamiento. Es importante que tengamos una mirada, luego ya lo hablaremos con más detalle, pero qué está pasando, qué comportamientos hay dentro de las familias, qué creencias, es decir, cuáles son los mensajes internos de la familia, también va a ser muy importante. Qué historias han desarrollado, cada familia desarrolla una historia y cada miembro de la familia desarrolla una historia y es importante que haya una buena comunicación para poder entender cuál es el desarrollo de cada uno de los miembros y que esto pueda tener una unidad de discurso que ayuda mucho al bienestar individual. También es muy importante entender que el objetivo principal de una psicoterapia relacionada con la sistémica es que podamos construir, luego veremos cómo, información novedosa al sistema. El sistema tiene unos pensamientos que son muy internos, muy claros, pero uno de los principales objetivos es que nosotros podamos incorporar nuevos discursos. ¿Cómo se pueden construir estos discursos? Ya veremos que no es una cosa tanto a nivel del terapeuta sino intervenciones para facilitar que sea el propio sistema quien dé la oportunidad de poder compartir y abrir puertas nuevas que anteriormente estaban cerradas. Los fundamentos del modelo sistémico al final es importante entender que la familia es un organismo en crecimiento y desarrollo rodeado de otros sistemas, eso es importante también porque al final no sólo como comentamos es el sistema familiar, sino que hay muchos sistemas que acaban influyendo, impactando y modificando el propio sistema. En la familia, al ser una estructura, también evidentemente pasa por ciclos evolutivos. La familia va atravesando ciclos, va atravesando crisis y es importante que las pueda superar. Podemos entender crisis como algo muy complejo, pero es evidente que cualquier cambio que haya dentro de una familia puede generar crisis. Y pueden ser crisis que puedan ser superadas con facilidad y hay otras crisis que pueden generar muchas dificultades en una propia familia. Podemos poner un ejemplo de un hijo, el nacimiento de un hijo puede generar una crisis importante en una familia, genera unos cambios importantes dentro de la estructura, los papás dejan de ser una relación de pareja e incorporan, en este caso, un hijo en el cual evidentemente hay un factor de dependencia muy importante. Y a partir de aquí, si estos papás no están preparados para manejar a nivel de ciclo evolutivo, tendrán dificultades para manejar esta crisis. Por lo tanto, estas crisis dentro del ciclo evolutivo va a ser muy importante que las podamos manejar para poder ir avanzando, porque si no tendremos muchas dificultades y nos podemos quedar enganchados en esto. A veces pasa que hay algunos de los miembros que tienen muchas dificultades para hacer este paso. Por lo tanto, es importante este espacio de conversación para poder entender qué dificultades y qué comprensiones tenemos cada uno de estos ciclos evolutivos. En las relaciones familiares, como decíamos, son sistemas evolutivos y de alta complejidad. Por lo tanto, es muy importante hacer parte de todos los miembros. Todos los miembros tienen y deben ser responsables del cuidado de este sistema. Y a partir de ahí, la terapia sistémica nos da esta oportunidad y esta posibilidad de que los miembros sean responsables, cuiden este espacio y les demos herramientas para poder seguir protegiendo, cuidando, algo que para ellos seguro que es muy importante. ¿Qué observamos? Yo creo que es muy importante que podamos responder a esta pregunta, porque cuando nos llega una familia, aquí en el centro en el que trabajamos nosotros, constantemente nos llegan familias con mucha angustia, con mucha necesidad, con mucha preocupación, y se nos sientan en el despacho. Y debemos ver más que un grupo de individuos que tienen unas peculiaridades en concreto y se sientan en un despacho. Debemos tener una mirada muy calmada, de mucho insight, de mucha comprensión. Es importante que nuestra actitud inicial como terapeutas familiares sea de escucha. Hay que escuchar a la familia, hay que percibir las sensaciones que tienen, hay que percibir las preocupaciones que tienen, y hay que poder ofrecer de maneras muy distintas esa comodidad de todos los miembros de la familia, que posteriormente lo veremos un poquito con más calma. Y a partir de aquí, tener una mirada clínica, una mirada observadora de las repeticiones entre las interacciones, los patrones de relación conflictivos que tienen, normalmente cuando se sienten en la familia, aparte de la angustia que llevan, tienen unos relatos también de quiénes son los culpables, que son los responsables de la disfunción familiar, y es muy importante que podamos observar estos patrones. El tipo de comunicación, muchas veces la comunicación nos da mucha información de las dificultades que tienen las familias entre los miembros de decirse las cosas. Una mala comunicación es evidente que puede afectar mucho el bienestar del otro y que llegue la información. Como comentaba, hay muchas familias que se sientan ya en gritos o hay invalidación en la propia comunicación, y eso dificulta muchísimo las posibilidades de avance de esta evolución que conversamos antes del ciclo evolutivo de las familias. El clima emocional. Estar atentos, esa paciencia, esa calma, nos da esta posibilidad de entender qué clima emocional hay en esa familia en concreto. Lo que nos percibe, es importante también que el terapeuta, con esta parte observativa, curiosa, y con una predisposición de escuchar esta familia, nos dé ese clima emocional y podamos percibir ese clima emocional. Las familias que vienen y ya percibes que hay mucha ansiedad, que hay mucha tensión, que en esa familia es muy difícil poder hablar si a alguien le angustia alguna cosa, le preocupa alguna cosa. Poderlo poner en común, dar una señal de alarma, y ahí es muchas veces cuando aparecen otras estrategias de aviso, como la sintomatología, que es una manera, que luego hablaremos también en un poco más profundidad, de dar mensajes de forma muy potente, que seguramente no lo podemos compensar con palabras. Los roles, es decir, de la estructura, quién es quién dentro de la familia, qué roles hay, qué poderes hay dentro de la familia. Será muy importante también que podamos ir observando esto. Aquí también podemos estar muy pendientes de qué implicación tiene cada uno cuando entra dentro de la familia, si hay alguien que se sienta primero, si hay alguien que rápidamente es el primero que toma la voz, y también desde la observación podemos percibir las reglas familiares. Las reglas familiares en la estructura, también podemos observar qué diferencias hay entre los poderes, si hay cosas que están bien hechas, si todo el mundo está bien hecho, el comportamiento, qué importancia le damos al saber estar. Todas estas reglas familiares también van a ser muy importantes, y con todo este cúmulo de información, decíamos antes, con una actitud de escucha y de buena observación y de curiosidad, nos da la posibilidad de construir un mapa. Al final el mapa va a ser la primera herramienta que el terapeuta sistémico tiene que tener para entender qué familia tiene delante y a partir de aquí la posible construcción de hipótesis familiares. Lo ideal sería poder construir hipótesis inicialmente desde la observación o posteriormente, desde la escucha, tendremos de los relatos de los diferentes miembros, nos dará la posibilidad también de construir hipótesis sistémicas que tienen que ver con la relación entre los miembros y, si es posible, a nivel trigeneracional con abuelos y familia a nivel más extensa. A partir de aquí llegaremos a las intervenciones que cambien o patruden las interacciones. Este va a ser el papel del psicoterapeuta con la posibilidad de modificar algunos patrones que, en este caso, entendemos como disfuncionales. Vamos a entrar en los modelos de enfoque sistémico. Hemos marcado tres modelos a nivel de enfoque sistémico que, al final, es cómo podemos observar a nivel sistémico las diferencias o los funcionamientos familiares. El modelo estratégico, al final, es una observación que existe en la atribución de los poderes dentro de la familia. Jay Halley, desde su terapia estratégica, entiende que los síntomas cumplen una función, aunque esta muchas veces no sea adaptativa. Las funciones de los síntomas muchas veces son muy disfuncionales, pero son necesarias, son una manera de supervivencia dentro de la familia. Es por ello que los síntomas se deben de entender, y eso es uno de los trabajos importantes de los psicoterapeutas, podemos entender qué comunicación, cuál es el mensaje de este síntoma, y, a partir de ahí, que nos dé la opción de intervenir con estrategias dentro del proceso. Aquí podemos entender estrategias que muchas veces sirven para modificar, para remover el funcionamiento habitual del sistema, muchas veces desde la provocación, puede ser, o podría ser una estrategia, o podría ser una estrategia también darle un protagonismo concreto, aunque evidentemente tiene que ser dentro de un funcionamiento sistémico, es decir, darle un protagonismo concreto o darle voz a alguien en concreto también podría ser una estrategia sistémica, o tareas que podemos dar fuera de terapia. También estos son estrategias muy interesantes que nos pueden ayudar a poder modificar los patrones habituales de la familia y que les podamos también dar la posibilidad de que cuando salen del espacio terapéutico puedan seguir elaborando todos los cambios que se han podido ejercer dentro de ese espacio. A nivel de modelo estructural, también es importante entender que el objetivo es modificar los patrones interactivos. Al final, es importante entender que el objetivo es comprender las transacciones, al final, de los integrantes de la familia y que podamos restablecer, tanto los roles como las funciones, como qué pasa en esa estructura. Min Chir, uno de los grandes maestros, visualizaba la estructura y le daba mucha información, y a partir de aquí podemos entender qué fronteras hay entre los sistemas o los subsistemas, los límites y las distancias entre relaciones, las jerarquías también, que tienen un papel muy importante, o las alianzas y las colecciones que también se van marcando dentro de la familia. Si nosotros somos capaces de poder observar, hay una herramienta muy impotente, como podría ser un genograma, que nos da la posibilidad también de forma visual entender los acercamientos, las relaciones, pues también podemos entender cuál es el formato a nivel estructural de una familia. Aquí también creo que es muy importante que podamos entender que muchas veces uno de los miembros de la familia puede coger un rol dentro de la estructura que sea muy disfuncional. Actualmente, por ejemplo, vemos muchos hijos que tienen un poder muy importante en la familia y tienen un rol fuera del nivel estructural y suben a un nivel más parental, o algunas relaciones que a veces son disfuncionales, como un hijo que pueda tener una relación a nivel estructural casi de pareja de uno de los miembros de la familia. Estas estructuras dificultan muchísimo el bienestar de un sistema familiar. A nivel del modelo más constructivista, es importante que entendamos que el objetivo es modificar el lenguaje, el significado de pensamientos. Al final, todas las familias construyen unos discursos, unos mensajes, unas historias de quién son. Y esto, si no hay una capacidad de integración y todos los miembros de la familia tienen o sienten una comodidad en esa construcción, hay dificultades de sentirse cómodo dentro de ese sistema. El objetivo, uno de los grandes objetivos del psicoterapeuta, es cambiar la mirada. Yo creo que es importantísimo que podamos entender que si queremos hacer o queremos tener una mirada sistémica, debemos cambiar algunos conceptos que nos ayudarán muchísimo a poder percibir el sistema. Al final, yo entiendo que si este cambio o este cambio de percepción nos ayuda mucho a ayudar a las familias, que al final es el objetivo que tenemos todos. Uno es, por ejemplo, cambiar la mirada individual del problema y observar el sistema. Otro es que la sintomatología o las dificultades que puedan tener en la actualidad no son incontrolables ni modificables, sino que son temporales. Esta mirada también cambia mucho en la percepción del problema de la familia, entender que lo que les está pasando es una dificultad actual, que tiene una caucidad y que, por lo tanto, se puede intervenir. Si ellos se construyen un relato de que esto es una dificultad que es intrínseca de ellos y, por lo tanto, es inmodificable, dificulta mucho la confianza en poder cambiar. Y culpabiliza muchísimo también tanto a algunos mismos de la familia como a otros, porque entendemos, por ejemplo, una familia donde unos papás se pueden sentir muy culpables por las dificultades conductuales que tiene un hijo. Y, al final, tanto la etiqueta como la culpabilidad de unos papás puede ser muy potente. Es decir, que las dificultades no son intrínsecas, como comentamos, sino que son accidentales. Es decir, han pasado por una serie de motivos que tienen que ver con las relaciones, pero que son accidentales. La culpabilidad y la responsabilidad, ese cambio también es muy importante. Cuando normalmente una familia se sienta en un despacho, normalmente viene con mucha culpa. Y debemos transformar esa culpa en la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad es porque todos los miembros pueden hacer cosas. Venir y sentarse en un conjunto, ya me parece que es muy potente, es ser muy valientes. Y yo creo que, aparte de que hay que reforzarles, hay que poderles dar y ofrecer esta posibilidad de hacerse cargo de estos cambios dentro del sistema. Que las dificultades que han tenido no tienen que ver desde conceptos o decisiones negativas, sino que ha habido una buena intencionalidad en algunas decisiones que han tomado, pero que no ha sido posible que esto sea positivo para el sistema. Por ejemplo, un papá o una mamá, que esto es una dificultad muy actual que nos encontramos. Ha tenido un papel de mucha sobreprotección hacia un hijo o una hija. Evidentemente hay una buena intención en esto. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cuidado, pero por otro lado no puede provocar muchas dificultades a nivel de autonomía en el otro sujeto. En este caso en el hijo. Por lo tanto, hay una buena intención, pero no ha sido posible que esto sea una buena herramienta en el ciclo vital en el que se encuentra en este caso su hijo. Que no son lineales, sino circulares. Es decir, que hay unos cambios, hay unas modificaciones y que no son parciales, sino neutrales. Este concepto también es importante. Es importante también que podamos ir a un aspecto un poco más práctico, porque al final la teoría son conceptos muy importantes y necesarios, pero el objetivo también de hoy es que podamos tener como una mirada un poco más práctica y que podamos entender esta parte sistémica en los principios que debe tener, en este caso, el terapeuta. Primero iniciaremos con el foco en el sistema. Como decíamos, es importante que nos podamos focalizar no en el individuo, sino en el sistema. Especialmente en las dificultades y los temas que nos traen los pacientes, en este caso, la familia. Es importante que podamos observar qué dificultades, qué relaciones tienen entre los individuos del sistema y qué lenguaje utilizan. Qué narrativas también utilizan entre ellos. También va a ser un factor muy importante. Cuando hablamos de circularidad, hablamos de la importancia de las pautas de comportamiento, que normalmente son repetitivas y que son en constante evolución. Y que afectan, esto también creo que es muy importante, que afectan a todos los miembros del sistema. Nadie queda ausente de las dificultades de un sistema, ni los pequeños, ni los mayores. Todos los miembros no pueden salir porque todo está interrelacionado. También es importante que podamos observar las pautas de interacción, las pautas de comportamiento que tienen y las creencias que tienen dentro del sistema. Y el objetivo es que, si nosotros somos capaces de entender estas pautas de interacción, podamos incorporar unas miradas y unas lecturas diferentes a las que tenían hasta el momento de llegar a terapia. También es importante la construcción de las narrativas y los lenguajes que se han ido construyendo. Al final, el sistema y todos los miembros construyen unas narrativas que algunas veces no concuerden entre ellos. Y esto crea muchas dificultades a nivel del sistema. El constructivismo, al final, creo que es importante que si entendemos que el sistema crea una mirada individual y construye quién es cada uno, al final, cada sujeto intentará incorporar todo lo que le pase en el constructo individual que ha construido en esta familia. Por lo tanto, es importante que podamos un poco modificar estas funciones, que podamos entendernos, porque una parte muy importante también es que nos podamos preguntar y hacernos preguntas sobre qué nos está pasando, por qué nos relacionamos así. Y esto facilita mucho la adaptación no solo en nuestro sistema, sino en el resto de sistemas. El construccionismo más social hace referencia también a que todo lo que vamos construyendo tiene que ver con las relaciones y la parte social. Constantemente tenemos relaciones sociales, constantemente construimos relaciones sociales que son modificables. Se incorporan relaciones nuevas, tanto a nivel de parejas, a nivel afectivo, a nivel de amistad, a nivel de laborales. Y todas estas relaciones construyen y nos van sumando en nuestras experiencias y, por lo tanto, en la lectura que hacemos de nosotros mismos. El contexto cultural también creo que es un aspecto que debemos tener en cuenta. Al final, el contexto cultural representa también quién somos, dónde hemos nacido, en qué ámbitos hemos nacido. Esto también está muy relacionado en los factores de protección que hemos podido tener, la relación con nuestro entorno, con la comunidad y las dificultades que esto también nos puede conllevar en el crecimiento, en el desarrollo. Y esta mirada también es importante que el terapeuta lo tenga presente. ¿Hay una mano levantada? A ver si le podemos dar algo. ¿Se oye, David? Sí, creo que sí. Perfecto, gracias. Quería preguntarte, definir o comprender el contexto cultural es más complejo cuando... Imagínate que entre los dos padres hay tres nacionalidades y los hijos nacen en otra región o en otro país y pasan al menos 35 horas en un colegio con una cultura que los padres no han vivido. Entonces, claro, hay muchas culturas en este sistema. ¿Cuál es tu mirada hacia este tipo de familia? Gracias. Es muy interesante porque, al final, es evidente que la parte cultural nos afecta muchísimo. Esto, por ejemplo, hablabas de la crianza y es evidente que en ámbitos quizás más mediterráneos, pues la mirada hacia la crianza es muy distinta que en otros entornos. Yo creo que, al final, es importante que los padres puedan construir un relato de crianza parecido. Yo creo que esto, al final, es lo más importante. Y, al final, el psicoterapeuta lo que tiene que hacer es comprender cuál es la construcción, en este caso de crianza, que han generado esta familia. No, el objetivo no es hacer una crítica de cómo se está realizando esta crianza, sino que esta crianza pueda ser entendida entre todos los miembros y que pueda ser de forma productiva, y un poco en esta dirección. Al final, yo siempre digo que no hay estilos educativos buenos ni malos, si es evidente que entra dentro de una normalidad, sino sobre todo que sean coherentes. Los hijos necesitan coherencia, que necesitan, luego hablaremos de mucho amor y mucho límite y mucha contención, las dos cosas. Pero, al final, lo que necesitan, sobre todo los hijos, es que los papás sean coherentes, sean coherentes entre ellos, se respeten los estilos educativos, las miradas, las crianzas, y que los mensajes que perciban sean comunes. No sé si, Alicia, ibas a preguntar un poco en esa dirección. Sí, sí. Muchas gracias, David. Estupendo, fantástico. Hablamos también, nos hemos quedado, bueno, aprovecho la intervención de la compañera por si alguien quiere intervenir. Yo creo que es muy interesante que podamos ir entrando y podemos preguntar y podemos conversar. Bueno, hablamos del poder, os he comentado un poquito antes, ¿no? Al final es muy importante percibir, ¿no? Qué poderes hay dentro de la familia, quién tiene los mandos de cada ámbito también creo que es importante y cuál es la función de poder dentro de la familia. Pero también, diría, ¿no? Los poderes dentro de la terapia, ¿no? Porque al final a veces hay algún miembro, ¿no? Que busca como un protagonismo muy importante o otros miembros, ¿no? Que se sienten como muy aislados, ¿no? De ese espacio terapéutico. Por lo tanto, una buena lectura de poder yo creo que nos ayuda muchísimo, ¿no? La construcción de la terapia hace referencia a que al final nosotros como terapeutas debemos ser una herramienta para la familia, pero quien debe hacerse cargo del cambio al final son los miembros de la familia, ¿no? Y hacerles responsables. Nosotros les podemos facilitar, ¿no? Evidentemente con nuestras intervenciones, con saber estar dentro de la terapia, facilitarles que tengan espacios de conversación, que tengan espacios de diálogo, que puedan expresar, que puedan manifestar sus necesidades, pero al final lo que debemos es facilitar una co-construcción, ¿no? Entre el terapeuta y la familia. El concepto de autoreflexividad al final es que el propio terapeuta, ¿no? Tiene que observarse a él mismo y tiene que observar qué le percibe, ¿no? Esta familia. Yo creo que no tiene que ser la herramienta principal de intervención, pero es muy importante, ¿no? Que el propio terapeuta tenga una autoreflexión de lo que está sintiendo ante la familia. A nivel de fortalezas y soluciones, bueno, pues al final es eso, ¿no? Que una familia cuando viene normalmente viene con muchas dificultades y el objetivo también es poderles transmitir y nosotros observarles también con esta mirada de que esta familia es capaz de poder conseguir muchas cosas. Dentro de cada familia hay muchas habilidades para poder sobreponerse, ¿no? A las dificultades, a las crisis de los sistemas y nosotros debemos dar herramientas, ¿no? Con nuestro trabajo para poder hacer estos pasos, pero la propia familia tiene estas herramientas, por lo tanto, debemos de no patologizar a la familia, sino observándolo desde sus fortalezas y transmitiéndole también a ellos, ¿no? Que ellos tienen las capacidades, ¿no? De poder hacer estos pasos, ¿no? Y desbloquear nuestra situación de crisis que les ha traído a la terapia. Los objetivos de la primera conversación familiar, ¿no? Al final, normalmente llegan con un diagnóstico, ¿no? Las familias quieren salir de este diagnóstico de alguna manera, ¿no? El diagnóstico les etiqueta, al final es una zona de confort, pero nuestra obligación a nivel de visión sistémica es utilizar este diagnóstico para construir hipótesis relacionales, ¿no? Y también creo que es muy importante, ¿no? Hacer un diagnóstico de la situación motivacional. ¿Quién ha traído a quién a la terapia? Son preguntas que nos debemos hacer y les debemos poder hacer también a los mismos de la familia. Entender quién ha sido el que ha hecho la primera petición de ayuda, quién ha sido el que ha iniciado en casa, ¿no? La primera conversación sobre la necesidad de que la familia, ¿no? Tenga un espacio de reparación o de conversación, ¿no? Y todo esto yo creo que a nivel diagnóstico nos da como mucha información. Y a partir de ahí también nos puede facilitar mucho la construcción de hipótesis. A nivel de la motivación, es importante también entender que uno de los grandes objetivos como terapeutas es construir un contexto lo suficientemente agradable, confortable, ¿no? Para reducir la vergüenza, la culpabilidad y el miedo. Cuando una familia entra en terapia, normalmente la vergüenza de necesitar ayuda, la culpabilidad, ¿no? De ser los responsables, ¿no? De que algo no ha funcionado y los miedos de que puede pasar afectan muchísimo, ¿no? Y como comentábamos antes, es muy importante y es un objetivo principal construir esperanza y confianza en sus capacidades y en el espacio terapéutico. Otro objetivo también importantísimo es la celebración de un contrato que al final significa un acuerdo, ¿no? Debemos de salir, aunque sea con un mínimo acuerdo, de todos los miembros de la familia y que todos se puedan hacer cargo de ese acuerdo. Y es la única manera de conseguir que todo el mundo se suba al mismo barco. Y eso es una responsabilidad y un objetivo que deberíamos tener en las primeras conversaciones. Mira, tenemos una mano levantada. Hola, David. Tú mencionaste que por lo general es una persona de la familia que trae a la mesa la conversación de vamos a terapia. Y estás diciendo de lo de la celebración de contrato para que todas las partes estén motivadas a participar. Pero, ¿qué estrategias tenés si de pronto una persona de la familia no quiere ser parte de esta terapia o se muestra un poquito más renuente a participar de esta terapia? Gracias, Andrea. Bueno, yo diría que por experiencia normalmente alguien de la familia es quien da un señal de alarma. Y normalmente esa señal de alarma va dirigida con una culpabilidad a otra. También es verdad, ¿no? Pero ¿cómo incorporar a los miembros que están poco motivados? Al final, yo creo que un objetivo principal es que todo el mundo se pueda sentir cómodo. Yo diría dos cosas. Primero, que las familias y todos los miembros, por mucho que a veces pongan dificultades, tienen, si realmente hay unas dificultades, ellos se sienten muy incómodos en este sistema. Y si se les da la posibilidad de poder hablar, de poder decir su opinión, de poder decir qué está pasando dentro del sistema, normalmente se suben en este barco. A veces también es una realidad que debemos entender que no hay las condiciones para poder convocar a toda la familia. Y ahí es donde podemos seguir trabajando, quizás no con todos los miembros de la familia. Y con la esperanza de que la convocatoria pueda ser en otro momento más amplia. Un ejemplo, quizás si inicialmente hay una demanda que hay uno de los hijos que tiene dificultades, a veces un hermano está tan enfadado con la sintomatología del hermano que tiene muchas dificultades de ser parte de ese proceso. Pero si nosotros somos capaces de entender este diagnóstico a nivel nutricional, entendemos también que si hacemos algunos acercamientos a ese hermano y le podemos ofrecer con preguntas de participación, ¿qué piensa él sobre todo lo que está pasando? Yo creo que se suben mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Pero bueno, si no, hay que poder hacer espacios, no quizás con todos los miembros, y que posteriormente les podamos invitar. A veces, por ejemplo, hay algún miembro que no quiere participar y se le puede hacer alguna invitación concreta. Nos gustaría mucho que pudieras entrar en este espacio de familia, quizás con una carta, esto sería un movimiento más estratégico, o con una llamada, intentándole explicar la importancia que es para nosotros, su papel dentro del sistema. Son movimientos que podemos hacer con la intención de poder incorporar a todo el sistema. Gracias. Seguíamos con la importancia del contrato, como comentábamos, y luego la preparación más orientadora, es decir, hacia dónde vamos. Estos son tres conceptos que no voy a entender mucho, porque podríamos estar mucho tiempo, al final es entender que en cada espacio debe haber unos cambios importantes, en cada encuentro, que el objetivo también tiene que ver con la modificación del sistema, esto también no entro mucho porque no solo tiene que ver con la entrada en terapia, y la curación activa, hablamos también de Chirilo, es decir, que nuestras interrumpciones ya pueden generar cambios. Nuestra primera exploración ya puede generar cambios. Aquí he puesto las siete puertas de entrada de Chirilo, simplemente es para que podamos observar, como referente en lo sistémico como Chirilo, da posibilidades de entrar en un problema, en una terapia. Al final, ¿por qué he puesto estas siete puertas de entrada? Porque creo que el objetivo es que podamos entender que a partir de la experiencia también, de la servidumidad, del conocimiento, podamos entender que al final no hay una entrada concreta, porque el objetivo es que con lo que nos traiga la familia podamos tener herramientas de poder entrar en qué les está pasando. Aquí hablaba de la demanda, que normalmente es una entrada habitual, o del diagnóstico del sistema, o de la sintomatología también, evidentemente también es algo habitual. No tan habitual tiene que ver el apego, el diagnóstico de personalidad, que también nos puede dar mucha información de qué está pasando en esta familia, el diagnóstico más trigeneracional, que tiene que ver con abuelos, es decir, con tres generaciones, y con qué nos genera esta familia. Pero bueno, el objetivo un poco de esta diapositiva es simplemente que podamos observar que no hay una entrada única en la familia y que hay muchas maneras de poder entrar, aunque es evidente que la manera de poder entrar tiene que ver mucho con la demanda y las resistencias que tiene la familia. Y a partir de ahí nos dan herramientas de poder entrar, saber qué les está pasando y poder hacer partícipes a todos del sistema. Las intervenciones del terapeuta, vamos a entrar un poco a nivel de las preguntas lineales. Las preguntas lineales están muy relacionadas con buscar la causa. Inicialmente, en terapia sistémica, es habitual más las preguntas más circulares que las preguntas lineales, pero inicialmente podemos utilizarlas también. Al final, el objetivo es de buscar, como decíamos, las causas, respuestas más concretas y la búsqueda es reunir información. Las preguntas más circulares, y luego entreguemos un poco más en profundidad, tienen que ver con el objetivo de la observación de la diferencia entre los miembros de la familia, cómo observan las dificultades, de forma que podemos incorporar a todos los sistemas. Otra intervención importante también son las devoluciones. En un formato habitual, sistémico, normalmente hay un espacio donde el terapeuta, y si es posible, con co-terapeuta y con el equipo reflexivo, depende del entorno laboral en el que podamos trabajar, pero es interesante poder devolverle a la familia lo que estamos observando. Nosotros tenemos una actitud de mucha escucha, de intervención, sobre todo desde la escucha y a partir de unas preguntas, sobre todo circulares, y debemos o podemos hacer devoluciones. ¿Cuáles son los objetivos de estas devoluciones? Es aclarar y reconocer lo comunicado por la familia. Es importante, aunque la familia tenga un discurso muy diverso, que podamos hacer una aclaración de qué estamos entendiendo nosotros. Yo creo que esto desfuerza mucho de que estamos siguiendo su hilo y que validamos la información que nos está dando, y esto también es. Todos los miembros se pueden sentir importantes con esta devolución. Realizando un comentario sobre la posición o estado emocional de un miembro de la familia, a veces hay intervenciones que no son suficientemente escuchadas y es interesante con la devolución poder remarcar, resaltar una emoción que hemos percibido. A veces cuando un papá hace una intervención y se percibe que hay un efecto emocional importante, a veces desde la dificultad del sistema no se pueden parar observar con esta dificultad y un terapeuta puede hacer una devolución. Habéis observado cómo se ha podido sentir este papá en este momento y a partir de ahí también nos puede dar una oportunidad de poder proseguir con las preguntas circulares. y en este caso también puede servir para introducir las ideas del terapeuta o si fuera el caso del propio equipo y abrir un discurso, una narrativa o una mirada distinta que quizás en ese momento la familia no había percibido. Los equipos reflexivos también tienen que ver como comentábamos depende del entorno laboral en el que trabajamos pero muchas veces hay más terapeutas o un equipo más potente y es importante también que si es posible el equipo sea parte de la intervención eso hay que hacer una buena presentación inicialmente que la familia sea conocedora de qué miembros está trabajando con el sistema y si fuera el caso que pudiera intervenir los equipos reflexivos nos dan la posibilidad de tener una mirada externa nos puede dar una posibilidad también de observar cosas que el terapeuta en ese momento en el estar en la familia no lo puede percibir y a partir de aquí que podamos desde el equipo reflexivo también dar una devolución y las intervenciones dirigidas hacia los niños esto también creo que es importante porque debemos entender que las características de cada miembro de la familia son distintas y cuando aparecen niños aunque como comentábamos antes a veces es difícil que todos los miembros puedan ser parte del sistema hay que intentar poderlos introducir y debemos como terapeutas hacer partícipes de estos niños adaptándonos también a sus características significa que a veces tendremos que ser como mucho más claros en algunas intervenciones ¿no? darle como la posibilidad de hablar ¿no? quizás en formatos que pueden ser distintos como por ejemplo un dibujo ¿no? o a veces podemos utilizar no tanto a nivel inicial pero podemos hacer alguna escultura con muñecos ¿no? es decir al final darle la posibilidad de ser partícipe del sistema que tengan voz y debemos adaptarnos pues en este caso ¿no? a las posibilidades que tienen de comunicarse y validarlos también creo que es importante esto también ¿eh? validar también a los niños porque los niños también son importantes ¿eh? que a veces hay una invalidación importante no solo para niños también con adolescentes ¿no? o con jóvenes adultos y debemos poder también darle voz a todos los niños hablábamos antes ¿no? de las preguntas circulares a mí sí que me gustaría centrarme en algunas diapositivas un poco ¿no? en poder hablar de esto porque al final las preguntas circulares nos dan una herramienta de exploración desde la curiosidad pero también desde la intervención directa ¿no? cuando estamos haciendo preguntas circulares ya estamos generando cambios dentro del sistema y estamos dando la posibilidad de que todos los miembros puedan decir cuál es su mirada de lo que está pasando ¿no? y ayudan a construir un nuevo sistema de creencias ¿no? esto es muy importante porque al final cada uno tiene su lectura de lo que está pasando y en el momento de que podamos generar preguntas donde todos los miembros sean partícipes y las podemos conectar en todo lo que van diciendo les dan la posibilidad ¿no? de retroalimentar todo lo que están sintiendo viviendo y que todos puedan decir lo que piensan de lo que está pasando y al final genera una nueva mirada del problema que posiblemente ¿no? con el favor de la dificultad no han podido observar las preguntas circulares al final crean una oportunidad de nuevas historias ¿no? y yo creo que al final este es el objetivo que nos debemos de marcar que las familias puedan generar nuevas historias de lo que está pasando y por lo tanto que les pueda dar posibilidades que hasta el momento no habían podido generar como comentamos antes ¿no? la pregunta lineal busca la causa ¿no? esto es un pequeño ejemplo ¿no? que por qué no le llamaste ¿no? busca una causa concreta y en cambio las preguntas circulares los que buscas el entramado ¿no? la percepción la interpretación ¿no? de todo lo que está pasando y un ejemplo puede ser ¿quién dirías que es más probable que le llamaras? ¿no? esto sería un ejemplo de buscar ¿no? la conexión a nivel más circular de lo que está pasando dentro del sistema y si estamos si formulamos lógicamente preguntas circulares ¿no? evitaremos respuestas lineales que esto muchas veces limita la visión del problema ¿eh? normalmente aumentan la mirada del diagnóstico en el cual entran en terapia y dificulta además mucho la posibilidad de conversación ¿no? porque son respuestas muy tajantes ¿no? donde la sensación es de no posibilidad de introducir información novedosa por lo tanto ¿no? el objetivo también de la circularidad es buscar las diferencias ¿no? aquí en el pequeño gráfico observamos la diferencia entre la búsqueda de un espacio concreto en la circularidad ¿no? que es ir conectando todas las informaciones para construir ¿no? la posibilidad de relatar cosas mismos cuatro aspectos importantes ¿no? de la entrevista circular es que podamos hacer hipótesis ¿no? a partir de las hipótesis podamos generar esas preguntas es decir las preguntas están marcadas dentro de las hipótesis que se había marcado el terapeuta no hacemos preguntas porque sí sino nosotros tenemos unas hipótesis y las preguntas ¿no? son circulares y dan vueltas sobre la hipótesis que nosotros nos hemos construido para poder generar esas nuevas miradas es importante la neutralidad es decir que todos los miembros puedan ser partícipes de ello no nos podemos posicionar en uno de ellos y evidentemente que haya una estrategia buscamos que haya un contenido en estas explicaciones y que a partir de aquí hay unos movimientos en relación a sistémico ¿qué beneficios podemos construir con estas preguntas? que recibimos podemos recibir mucha información da mucha información que puede ser un instrumento muy potente a nivel terapéutico que puede desbloquear también muchas resistencias de la familia y crear mucha interacción entre ellos y esto al final es un aspecto muy importante que todo el mundo puede expresarse y debemos de construir el espacio para que todo el mundo pueda expresarse aunque sean opiniones muy distintas hay que poder validar y dar espacio a todos los miembros y que también podamos a partir de esas preguntas llegar a descripciones más detalladas y podamos no a nivel sobre la información sino sobre todo también a nivel vivencial cómo ha vivido cada uno y poder entrar cómo te sentiste cuando hubo esa intervención cómo te sentiste cuando papá actuaba así con mamá es decir cómo podemos ir abriendo esas necesidades comunicativas de cómo nos hemos sentido en algunas situaciones dentro del sistema y al final también es evidente que estas preguntas pueden poner a prueba las hipótesis que hemos ido generando a nivel terapéutico esto simplemente es algunas preguntas ejemplo de preguntas circulares simplemente poder identificar que algunas tienen que ver con el estado o el comportamiento creo que es muy importante el hecho de que ofrecen perspectivas alternativas sobre las relaciones directas o indirectas las definiciones circulares acerca del futuro posible esto también es interesante el hecho de exponer delante de una posible situación futura cómo consideran que serían las cosas y a nivel de escala o bravo que también es interesante pues si en este caso pues tú te fueras de la familia ¿quién sufriría más? por ejemplo sería un ejemplo que podríamos poner ¿quién sufriría menos? quizás es decir preguntas que podamos un poco identificar y que nos pueda dar la posibilidad de ir aumentando la información de lo que uno siente quizás puede sentir es que yo no cuento mucho para mi hermano y quizás no es así pero si él puede exponer dentro de un espacio familiar la sensación de que ¿quién menos sufriría si yo me fuera de la familia? y ahí quizás el hermano puede hablar y puede entrar y decir oye es que para mí eres mucho más importante de lo que te piensas pero bueno al final que las preguntas circulares nos den la posibilidad de crear un imagen de comunicación para construir relatos nuevos etapas dentro de la sesión inicial la primera etapa al final tiene que ser tender la alfombra yo diría es que las familias puedan sentirse cómodos yo creo que el terapeuta tiene que crear un espacio desde una etapa más social que podamos entrar de una forma más amena y que podamos construir al final confianza y construir un inicio de relación terapéutica lo suficientemente cercana para que todos los miembros de la familia se puedan sentir cómodos se puedan sentir en una zona de confort la segunda etapa que al final es ayudar a la familia a plantear el problema que puedan ponerle palabras a lo que se está pasando hay que hablar del problema al final desde un inicio es importante el observar cómo se describe quién habla del problema en qué tono habla del problema qué le genera cuando habla del problema y qué dice de lo que está pasando al final también creo que esto es muy importante y a partir de ahí también es importante que podamos ver qué piensan todos los miembros de ese problema esto sería como la segunda etapa la tercera etapa tiene que ver con la posibilidad de favorecer que entre ellos hablen del problema una cosa es hablar del problema y exponer cuál es la mitad del problema y la otra sería el que entre ellos puedan conversar oye si realmente sientes que tu mamá no te da la posibilidad de crecer díselo que podamos dar la posibilidad entre ellos interactuar y construir diálogos que aunque podamos dar por entendido que lo hacen cuando están en casa normalmente no es así por lo tanto tener la posibilidad después de de la segunda etapa es decir cuando pasamos a la tercera etapa que tengan entre ellos diálogos y a partir de allí veremos cómo les damos voz para que puedan todos tener esa posibilidad de dirigirse entre ellos y hablar de las dificultades o de las problemáticas que les ha traído la terapia y la cuarta etapa mira tenemos Alesia que vuelve a levantar la mano si David disculpa como es referente a la slide anterior a lo mejor prefieres acabar esta y luego puedes hacer la pregunta si prefieres Sí ¿Termino te parece? Sí perfecto No simplemente cerraba un poco el tema de las etapas y la cuarta etapa al final sería establecer como comentábamos metas que fueran manejables para los miembros de la familia aunque evidentemente todas las metas requieren un salir de la zona de confort pero que se vean capaces de poder llegar a esto y que sean metas que todos estén de acuerdo simplemente esto y al final podamos a partir de ahí todos estar de acuerdo en ir en una dirección objetivos comunes Alesia Sí gracias David antes me ha llamado la atención cuando has hablado de las preguntas circulares la que estaba orientada al futuro entonces si tú pides a los miembros hacer una visualización del futuro no hay el riesgo que se genere una cierta frustración porque claro a lo mejor hay un diagnóstico imagínate un niño con una discapacidad grave y en cinco años esta discapacidad o esta dificultad no será resuelta por lo tanto claro a lo mejor tú tienes ahí los padres que están en el pozo en el fondo del pozo ¿sabes? intentando no ahogarse y claro imagínate algo que nunca se hará entonces ¿cuál es el límite o cómo lo modularías en el caso en que la familia tuviera lugar un diagnóstico que no se va a resolver que simplemente necesita un ecosistema de acompañamiento para potenciar la evolución de la persona? Muy interesante la pregunta bueno primero diría que desde la experiencia también debemos entender que las preguntas no se hacen sin un sentido es decir debemos contextualizar debemos entender si esta pregunta es adecuada en cada momento al final las preguntas futuras son una herramienta que podemos utilizar en un momento dado pero hablamos de una situación donde hay un diagnóstico hablas de una discapacidad pero al final una cosa es entender y aceptar que hay circunstancias que quizás no podemos cambiar ni controlar pero si nosotros por ejemplo cambiamos un poco la situación que quizás puede ser un poco más entendible observamos un problema de un futuro solo desde la sintomatología si quitásemos la sintomatología pero nos quedáramos solo con el problema quizás la reacción que tendríamos ante esa situación quizás sería distinta y al final visualizar esto nos da la posibilidad de ocuparnos y no de de seguir retroalimentando lo que seguramente nos ha nos ha traído terapia la gente no va a terapia por si hay un miembro que tiene una discapacidad nos trae terapia la dificultad de manejo o los miedos que nos puede llevar cómo estamos en esa situación o que dentro de unos papás por ejemplo la la vivencia de aceptar esta situación puede ser distinta pero al final es importante entender que las miradas sobre el futuro no tienen tanto que ver con lo concreto sino con las disfuncionalidades que no podemos o sea que podemos controlar que podemos manejar y cómo vivimos ante muchas situaciones que son duras son injustas y a veces no son cambiables pero como nosotros podemos aceptar estas dificultades sí que podemos cambiarlas no podemos conversarlas sobre esto gracias de nada bueno esto era una una simple estructura ¿no? porque al final cuánto tiempo cuánto tiempo necesitamos ¿no? para una primera sesión una una primera sesión no significa una primera cita ¿no? un primer encuentro sino es una primera parte dentro ¿no? de la terapia ¿no? esto podría ser un pequeño ejemplo ¿no? esto es evidente que puede ser modificable pero al final es un pequeño ejemplo de distribución ¿no? podríamos dividirlo en tres que puede ser un primer encuentro que es un primer contacto como contábamos ¿no? más social que podamos entender qué le está pasando a la familia cuál es la demanda y marcar un mínimo de contrato ¿no? de cuáles son los objetivos a nivel de terapia el segundo y el tercer encuentro ¿no? podría ser a nivel de exploración es muy importante ¿no? que podamos explorar qué está pasando en esta familia una buena recogida de información no es desde la necesidad solo de información sino desde desde una actitud de curiosidad lo que es importante ¿no? que podamos tener una curiosidad para entender la familia ¿no? no porque queramos información sino porque queremos entender qué le está pasando a esta familia ¿no? qué necesita esta familia y a partir de aquí podamos también construir un poco pues nuestros mapas nuestras hipótesis y construir pues un genograma ¿no? y toda esa información ¿no? posteriormente también sería muy interesante ¿no? poder hacer una recogida de información de cada uno de los miembros de la jambería a nivel trigenacional es decir cuál ha sido su historia de vida ¿no? esto sería muy importante y a nivel sistémico necesitamos también esta información no nos puede no nos sirve solo saber qué ha pasado en este pequeño sistema sino necesitamos también saber de dónde vienen pues estos papás ¿no? qué tipo de familia han tenido qué tipo de crianza han tenido qué tipo de experiencias han tenido ¿no? y esto también es muy importante intentaré ser breve en este aspecto ¿no? simplemente que podamos entender que el síntoma que normalmente es lo que trae la familia a terapia tiene que ver con la comunicación es decir nos está diciendo alguna cosa y es importante que a partir de la terapia podamos ¿no? modificar este síntoma entendiendo que esta comunicación ha podido tener otro tipo de caminos es una supervivencia dentro de la relación el síntoma hay maneras ¿no? de expresar este síntoma que tiene que ver con aspectos más internalizantes o externalizantes pero sí que es una realidad ¿no? que tiene una funcionalidad dentro del sistema ¿no? y esto también es muy importante que lo podamos entender el genograma ¿no? que es una herramienta importante también a nivel de visualización como os comentaba antes para entender un poco cuál es la estructura de la familia las tareas y objetivos ¿no? que nos marcamos también desde el nivel de terapia el establecimiento de los límites de la estructura de la terapia es importante ¿no? que podamos hacer una buena presentación de cuál es el recurso presentar si fuera el caso ¿no? de quién son los miembros que están trabajando con la familia tanto si están presentes con un hipoterapeuta como si hay un equipo más reflexivo fuera si tenemos la posibilidad de trabajar con espacio o con espejo si hay unas grabaciones si se va a grabar también la confidencialidad esto tiene que ver depende de si es un centro o un recurso ¿no? donde tenga todas estas características ¿qué estructura tanto de sesión como de terapia ¿no? tenemos en mente y con cuál es nuestra manera de trabajar y cuáles son las preguntas ¿no? que pueda tener la familia para que pueda sentirse cómoda ¿no? y resolver seguramente algunas dudas que pueda tener el funcionamiento ¿no? la construcción del vínculo e involucramiento de los miembros de la familia pues eso que comentábamos ¿no? construir un ambiente contenedor esto también va a ser muy importante escuchar a todos como comentábamos la neutralidad es decir nosotros no nos podemos posicionar con ningún miembro de la familia y nosotros también tenemos que entrar en esta familia y para entrar en esta familia no podemos tener una mirada polarizada ¿eh? la recopilación y por fin de acción de la información el contexto de la terapia también creo que es muy importante entender en qué contexto la terapia ¿no? se percibe cómo es este sistema ¿no? que podemos ir percibiendo este sistema las dificultades que actualmente presenta porque normalmente ¿no? hay una historia un relato importante de dificultades dentro del sistema y es importante entender en qué momento estamos y este punto creo que es muy importante que es entender también qué soluciones han podido ir teniendo y qué han podido ir consiguiendo el sistema ¿no? muchas veces cuando una familia se senta en terapia ha buscado ya anteriormente ¿no? muchas maneras de resolver a nivel más individual ¿no? o sin un profesional o con otros profesionales ¿no? y entender qué les ha podido ir bien qué han podido ir manejando también puede ser una información muy importante para nosotros y como comentábamos establecer los objetivos y las metas que nos marcamos esto yo creo que es interesante es un listado de preguntas que nos deberíamos o nos podríamos hacer cuando terminamos ¿no? una terapia ¿no? a nivel hay una sesión inicial ¿no? si si sabemos quién quién es quién en la familia ¿no? si hemos podido delimitar el trabajo si hemos podido presentar el equipo a la familia si hemos discutido la confidencialidad en el caso de que haya grabaciones si hemos podido darle ¿no? la oportunidad de hacer las preguntas en el proceso terapéutico si se ha empezado a desarrollar el vínculo esto es importantísimo ¿no? Hay que poder desde el principio engancharse de alguna manera a todos los miembros, ¿no? Y esto se puede marcar desde la presentación, ¿no? Cómo saludamos, cómo miramos, cómo guiñamos, el humor también puede ser una buena herramienta para poder romper y poder iniciar esa capacidad de vínculo. Cada miembro necesitará formas distintas para sentirse como vinculado. Si sabemos, ¿no? Si hay personas significativas, a veces hay abuelos, abuelas, ¿no? O algún tío o alguna tía que tiene un papel muy importante. Ideas claras del problema, ¿no? Si podemos ya poder tener una imagen de qué está pasando. Si podemos, si hemos podido ver, ¿no? Los puntos de vista de todos los miembros. Si tiene una idea de las soluciones, estrategias, ¿no? Que podemos implementar, empezar a tener alguna idea de qué podemos hacer con esta familia. Identificar las fortalezas, creo que esto es clave, ¿no? Qué puede hacer, qué fortalezas tiene esta familia, ¿no? Para poder ser tan aglutinada, ¿no? O para poder tener esta capacidad, ¿no? De sentarse en un espacio de terapia. Saber, ¿no? Qué motividad, ¿no? Es decir, qué voluntad de cambio tienen los miembros. Y en el caso, ¿no? Como preguntábamos, de alguna estructura más compleja laboral, si tenemos pues estas autorizaciones, ¿no? Pero esto tiene que ver más con los instrumentos de equipos más complejos. Fundamentos de... Mira, Alicia ha vuelto a levantar la mano. Sí, disculpa, David, es que... No, al contrario. Una pregunta. Tengo dos preguntas, en realidad. La primera, imagínate que viene una pareja casada, ¿vale? Hombre, mujer, con la hija que el hombre ha tenido de su matrimonio anterior. Imagínate que esta menor, que tiene ocho años, vive informaciones y creencias completamente esquizofrénicas entre lo que vive con la madre y con el padre. Entonces, en este nuevo núcleo familiar, en este nuevo sistema, ¿cómo vas a poder trabajar y fomentar nuevas creencias si esta menor vive de manera completamente esquizofrénica y creencias diferentes? Y el segundo punto es, si en España hay que tener la autorización de la madre o del padre, es decir, del ex cónyuge, para llevar a tu hija a terapia o tu hijo a terapia. Vale, ok. A ver, vamos primero por el primer punto. Si no he entendido bien, por favor, corríjame. Como terapeuta, lo ideal sería poder convocar a los papás de esta criatura con la criatura. Es decir, el sistema no es quien vive muchas veces, sino tiene que ver con otros miembros, ¿no? Y en este caso, si el objetivo es poder ayudar a esta hija, es probable que la convocatoria ideal sería con los papás de esta hija, aunque no convivieran juntos. Y a partir de ahí, poder hacer un trabajo a nivel de parentalidad, porque una cosa es quién es pareja de quién, pero los papás de esta hija siempre serán los mismos. Y entonces sí que tendríamos que hacer un trabajo, que quizás no sería a nivel tan familiar, pero sí a nivel parental. Y dejar muy claro que ese espacio no se trabajará, nada que tenga con la relación entre ellos, pero sí con su función parental ante esa hija. Y en el caso en que, imagínate, la madre no acepte, entonces tú no podrías aceptar este proyecto con terapeuta, ¿qué entiendo? ¿O cómo lo gestionarías? Yo creo que sería un problema muy importante, esto para empezar, sería un problema muy importante. Porque al final, debemos entender que al final los papás pueden estar o no presentes, pero en nuestra cabeza, aunque sea una niña tan pequeña, los papás son los papás. Y por lo tanto, el objetivo seguramente de esta niña será reparar la relación también con esta mamá. Por lo tanto, no sé si tendría mucho sentido, podríamos intentar trabajar con sillas vacías, donde podamos dar la posibilidad de esta niña, con este papá, poderle dar la posibilidad de poder hablar con una silla vacía, de que siente hacer esa mamá, quizás podríamos buscar otras maneras de comunicación, quizás con algún movimiento más estratégico, de una carta de invitación a esta mamá o que sea esta mamá la que pudiera ponerse en contacto con esta hija, quizás también con una carta o con algún tipo de comunicación más no presencial, pero realmente sería una dificultad muy importante. Es importante, solo centrar un poco, aprovechando la intervención de Alesi, es muy importante esto. Por mucho que haya cambios a nivel del sistema, en nuestra cabeza están nuestros papás. El papá puede ser que no esté presente o que sea un papá que sea intermitente o que sea un papá fallecido, o sea un papá que no está nunca, pero es nuestro papá. Y por lo tanto es importante que podamos elaborar esa relación, que podamos construir esta relación. Y para un hijo siempre, sus papás son importantes. Aunque hayan hecho cosas terribles, también son importantes, porque son sus papás. No sé, Alesi, si así te he podido responder. Sí, perfecto. Y la segunda era, no conozco la legislación en España. La segunda, en principio, ambos papás tienen que estar de acuerdo. Vale. Gracias. Bueno, un poco a nivel más, más conceptos generales, porque me gustaría un poco también que podamos tener esto al mirado. La familia, al final el objetivo de la familia tiene que ver con nutrirse, brindarse protección, en que generar afecto entre ellos y hasta un cuidado físico, ¿no? Y cuando hablamos del concepto de familia, no solo hablamos del núcleo concreto, ¿no? El núcleo familiar que pueden convivir en un domicilio, sino también abuelos, ¿no? Que también a nivel transversal, ¿no? También podemos hablar de los hermanos, ¿no? De los primos, también son figuras muy importantes, ¿no? Esto es cuando hablamos ya de la familia más extensa. Pero esta familia también va a ser muy importante, ¿no? Cuando hablamos también de organización de familia, entender que cada familia es muy distinta, que tiene unas características también muy concretas, que normalmente también cada familia tiene una identidad muy concreta, y como te lo preguntas también debemos de percibirla, ¿no? ¿Qué identidad sienten? Hay familias, por ejemplo, que son muy aglutinadas, otras que están muy distanciadas entre ellas, ¿no? Pero debemos de entender cuál es la organización de la familia. Y también que la organización de la familia está vinculada también a cómo enfrentarse a las crisis, ¿no? Cada familia tiene algunas maneras de enfrentarse a las crisis. Algunas hablando mucho, otros escondiendo, ¿no? Las dificultades debajo de la cama, ¿no? Es decir, cada familia también ante una crisis, ¿no? Tiene un funcionamiento de la actuación también muy peculiar. Y luego las funciones parentales. Creo que es importante también, ¿no? Hay dos, sobre todo, principales. Yo diría que son las nutritivas y las normativas, ¿no? Las nutritivas tienen que ver con el amor. Las nutritivas tienen que ver con el cuidar, ¿no? El reforzar. Yo creo que en estas, todos los que somos papás nos podemos sentir bastante cómodos. Otra función que también es igual e importante tiene que ver con la normativa. La combinación entre el amor y el límite, ¿no? Es la combinación adecuada. Tanto en exceso de uno como en exceso de otro generamos muchas dificultades, ¿no? Para nuestros hijos. Les damos, pues, muy pocas herramientas al final de funcionalidad para la vida. A nivel, e instrumentales que tienen que ver, ¿no? Mucho más con la capacidad de ser autónomos, ¿no? Y enseñarles cosas, enseñarles cosas, aunque sean muy concretas, ¿no? Le dar herramientas para poder funcionar en la vida. Y esto es una función parental. Las funciones de modelado que tienen que ver con qué papel hacemos nosotros y qué ejemplo damos nosotros constantemente. Y esto es un papel muy importante a nivel de función parental. Y cuando hablamos de funciones axiológicas, ¿no? O tiene que ver con los valores, ¿no? Cada familia también tiene unos valores muy importantes y muy concretos que también se transmiten, ¿no? De generación en generación. Es algo muy presente en todo el sistema, ¿no? Las rutinas familiares. Todas las familias tienen rutinas que al final nos manejamos todos con rutinas y esto nos ayuda a nivel de supervivencia y a nivel de creencias. Y es importante también porque están muy vinculadas, ¿no? Pues, a la parte cultural, a la parte también, a la religión. Es un concepto también muy importante tanto en las rutinas como en los valores y las creencias. Los conflictos sobre valores y creencias también es un concepto importante. Los valores dentro de una familia también tienen un papel, como comentábamos, no solo a nivel de parentalidad, sino a nivel sistémico también muy importante. Y las creencias que han generado también estas familias también van a ser muy importantes. Estas creencias también muchas veces están relacionadas con los discursos manejados de generaciones superiores, ¿no? Pues, la necesidad de ser familias donde nos cuidemos mucho entre nosotros, ¿no? O familias donde es importante la cultura o la parte intelectualizada, ¿no? Son creencias también muy importantes. Los mitos familiares son más creencias integradas, ¿no? Más compartidas por todos los miembros. Es importante que afecten a todos los miembros. No solo a uno de los miembros, sino son aspectos que generan implicación también a todos los miembros. Y luego los secretos familiares, ¿no? Los secretos familiares al final son cosas que han pasado dentro de la familia y muchas veces las familias no lo quieren poner encima de la mesa, ¿no? Por vergüenza y porque es algo muy escondido, ¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, tanto de mitos como de secretos, ¿no? Los mitos familiares, ¿no? Pueden estar relacionados, por ejemplo, en que somos una familia, pues que siempre estamos felices, ¿no? Que no tenemos problemas, que siempre estamos bien, que podemos con todo, ¿no? Esto podría ser un mito más familiar. O otro que podríamos poner, por ejemplo, que en esta familia no se puede estar sin el cuidado, por ejemplo, ¿no? O uno de otro, ¿no? Sino que siempre buscamos el cuidar del otro, el entender qué le pasa al otro. Y al final son mitos que se construyen en la propia familia. Y lo sé, ¿tenemos la mano levantada? ¿Una mano levantada? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Ah, hola. Disculpen la molestia. Yo tengo, sobre lo de los secretos familiares, me ha pasado, yo soy acompañante pedagógico de aulas y las situaciones familiares afectan profundamente a los niños, sobre todo a los niños con autismo, que son los que yo trabajo. Y me ha pasado que me llegan los niños profundamente alterados al salón, pero los papás no me quieren decir qué es lo que está pasando en la familia. Y obviamente es una cosa personal, son situaciones que en muchos casos son muy delicadas, sin embargo, me están afectando al niño en el aula. Y se me dificulta mucho acompañarlo en el aula cuando no sé qué es lo que lo está alterando. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí, sí, es una realidad, ¿no? Que los secretos familiares dificultan muchísimo y las grandes víctimas normalmente son los hijos porque son los que tienen menos estrategias de protección, ¿no? En ese aspecto. También es verdad que los secretos familiares al final generan mucha vergüenza y muchas veces no se pueden revalar, no se pueden poner encima de la mesa, no se pueden verbalizar porque afectarían demasiado. Al final parece una contradicción, pero a veces los secretos familiares no es que desprotejan a la familia, sino que están protegiendo a la familia, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Quizás de alguna manera el sistema, ¿no? Si no ha tenido un acompañamiento y ha podido elaborarlo de otra manera, si revalara, ¿no? Poner en encima de la mesa un abuso sexual, ¿no? O infidelidad sería algo que el sistema no podría aceptar, no podría manejar, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el sistema con este secreto familiar se está protegiendo, ¿no? Y yo añadiría, ¿no? A veces debemos, como terapeutas, entender si es el momento de desvelar este secreto, si es posible. A veces no es posible. Esto también debemos entenderlo. A veces las consecuencias serían de tanta desorganización para el sistema que es probable que no haya llegado el momento para poder hacer este trabajo. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Y me lo comentaba antes, solo, ¿no? Un pequeño ejemplo también de los mitos familiares, ¿no? Que nos encontramos también muy habitualmente, ¿no? Es el mito, por ejemplo, de la armonía, ¿no? De aquí no pasa nada, ¿no? Y delante de un mito de la armonía, normalmente, ¿no? Hay un miembro de la familia que con la sintomatología nos está diciendo algo no funciona, algo no va bien, ¿no? Y desmonta, desmonto este mito, ¿no? Acompañando toda la familia en un proceso terapéutico. Ciclo vital, estamos pasados de tiempo, intento acelerar un poco. ¿Ha habido alguna intervención, no? Hablado del ciclo vital, ¿no? Que al final entender, sobre todo, que dentro del funcionamiento del sistema hay constantes crisis, ¿no? Crisis a nivel evolutivas y crisis internas, crisis que tienen que ver más con la estructura, crisis accidentales o inesperadas y crisis por dependencia, ¿no? Al final, todas estas crisis, ya sea porque hay un cambio de homicidio, o una pareja va a vivir junto, o hay un hijo, o hay una separación, o hay una enfermedad, ¿no? O hay situaciones, ¿no? Un accidente y, por lo tanto, por lo tanto, hay uno de los miembros, ¿no? Que se ocupaba mucho, ¿no? De algunas tareas y, a partir de ahí, pues otro tiene que coger un papel que habitualmente no tenía, ¿no? O que uno pierde mucha parte de dependencia y el sistema tiene que facilitarle, ¿no? La posibilidad de seguir progresando, ¿no? Muchas crisis que aparecen constantemente y lo que es importante, ¿no? Es que esa familia tenga las herramientas de irla superando. Y un poco, para ir terminando, sí que me gustaría poder, nada, marcar algunas prácticas no aconsejables, ¿no? Que al final, algunas a veces, ¿no? Hasta debemos o podemos utilizarlas, ¿no? De forma concreta como una estrategia a nivel más sistémica, pero que debemos al menos tenerlas presentes que no es una buena crisis, ¿no? Que no ayuden en el proceso sistémico. El terapeuta, de inicio, no debería dar consejos, ¿no? Si no es una intervención muy concreta o aunque la familia lo pida, ¿no? Y es mucho más interesante, ¿no? Que podamos hacer preguntas reflexivas, ¿no? Y que ellos mismos puedan dar respuestas, ¿no? A lo que están buscando. Porque al final, ellos no están buscando un consejo, están buscando que tú des una respuesta para ellos no tenerse que implicar y que posteriormente si la cosa no va bien te hagan a ti responsable, ¿no? En ese consejo. La interpretación, ¿no? Y yo creo que es importante que no interpretemos tanto lo que dicen, sino que podamos escucharles, ¿no? Nuevamente, interpretación sobre nuestras concepciones ya percibidas. Que no tengamos prácticas no transparentes. Esto es importante. Yo creo que como terapeutas debemos ser transparentes, ¿no? Con la familia, con el sistema. Que el terapeuta no tenga un papel primordial en un espacio ni monopoliza, ¿no? Con intervenciones. O sea, el terapeuta debe guiar, puede hacer alguna intervención si es necesaria, ¿no? Y como una estrategia de darle importancia a algo que ha pasado o algo que se ha comentado, pero el protagonismo lo tienen y lo deben de tener las familias. Es evidente que aliarse con una persona no es una buena estrategia. Debemos tener la posibilidad o debemos reconstruir la capacidad de vincularnos con todos y que todos puedan sentirse igual de partícipes. Trabajar con la transferencia. Esto es importantísimo. Los terapeutas debemos estar preparados para manejar cómo nos sentimos ante una familia, ya sea por nuestra situación familiar. Evidentemente, aparte de terapeutas, ¿no? Nosotros somos parte de sistemas y es evidente que hay algunas familias que pueden sentarse delante de nosotros y nos puedan transferir cosas de nuestra vida personal, de nuestras experiencias, de nuestras experiencias, de nuestro ciclo vital en concreto, ¿no? Y es importante que podamos ser conscientes de esto y no puede ser el proceso de trabajo dentro de la familia, ¿no? Al menos no como herramienta principal. No poner atención al uso del lenguaje. Esto es importante también. Las reflexiones. También es un concepto importante, ¿no? Que no debemos hacer reflexiones como muy importantes sobre todo esto. Posición polarizada. Esto significa también que al final debemos de poder mirar la familia, ¿no? Desde una distancia importante, sino debemos entender el por qué esa familia está en estas emociones, en estas dificultades, ¿no? Y nos podemos poner en un lado contrario. Persistir en un solo momento de la historia, ¿no? Es importante también que podamos entender que las preguntas, ¿no? Que qué podamos hacer de la curiosidad y hacer esta búsqueda de información debe ser con cambios a nivel histórico, hay que hacer preguntas del pasado, hay que hacer preguntas del presente y hasta podemos hacer preguntas de lo futuro. si hay alguna intervención o algún momento histórico importante, debemos de podernos entrar, pero deberíamos poder tener una mirada no concreta solo, sino a nivel de funcionamiento histórico del sistema. Aceptar las creencias sin confrontarlas, esto no puede ser noción, siempre tenemos que tener una mirada de no confrontación, pero sí de que podamos, ¿no? Poner, no en duda, ¿eh? Pero sí que la familia pueda pensar qué interpretaciones tiene de esas lecturas que tenía tan claras, y de esas creencias que tenía tan claras, y que se pueda plantear alternativas que quizás puedan ser más adecuadas, ¿no? Y más acordes a las necesidades que pueda tener el sistema. Ignorar la información que contradiga la hipótesis, esto también es un factor importante, ¿no? La lectura de las hipótesis que nosotros manejemos. Desechar hipótesis explicativas, las hipótesis explicativas siempre pueden ser un factor de ayuda, ¿no? A nivel informativo, que nos puedan dar una explicación de lo que está pasando, por lo tanto, es importante que no las desechemos. Generar emociones no apropiadas, también es importante como terapeuta que nos podamos mantener una distancia suficiente para que nuestras emociones, ¿no? Nos generen el volcar en el espacio familiar, podemos estar conectados con la familia y debemos conectar en algunas situaciones a nivel emocional, pero debemos mantener esa distancia suficiente. Es evidente que nunca sería una buena intervención ignorar las emociones de la familia. Yo creo que uno de los actores necesarios de un terapeuta es poder detectar qué se está generando a nivel emocional. Debemos de preguntar, pero además de preguntar y entender, debemos de poder percibir y, por lo tanto, es importante que tengamos una buena mirada estar observando cómo se está sintiendo cada uno, qué mirada está haciendo, si hay alguna intervención de algún miembro de la familia que le ha podido generar algo a nivel emocional interno. Es importante que podamos no solo darnos cuenta, sino, si es posible, también aprovecharlo y dar voz. Y ignorar las diferencias. Cada miembro es diferente. Todos los miembros son diferentes, y es importante que le podamos dar valor no solo al sistema general, sino que cada miembro tiene unas individualidades, hay que poderle validar estas individualidades. ¿Alecia? Sí, David. Imagínate que venga una pareja o una pareja con un hijo que te relatan una situación de violencia psicológica, que no ha llegado a ser violencia física. Tú preguntas y, efectivamente, contrastas que los hechos son hechos de violencia psicológica. Entonces, claro, ahí tú dices, no consejo, pero, claro, a lo mejor es una situación que puede llevar a más violencia psicológica o hasta llegar a una violencia física. En ningún momento el terapeuta sistémico puede plantearse una postura directiva en el caso en que entra vea un peligro. Sí que podemos, sí que podemos. Esto son ideas básicas que no deberíamos recurrir constantemente, pero es evidente que podemos ser directivos con nuestras intervenciones. Pero creo que, Alesia, tú me estás preguntando sobre una situación de crisis y de agresividad importante en el contexto familiar. Por lo tanto, quizás ya no solo estamos hablando de algo más de directriz, sino quizás de hacer una llamada de alarma, quizás a servicios sociales. Habría que medir qué es exactamente esa parte de agresividad psicológica, como comentabas. Gracias. Pero sí que podemos, evidentemente, ser directivos. Claro que sí. Claro que sí. Pero creo que es más interesante que, aparte de ser directivos, si lo tenemos que hacer, hay preguntas que son lo suficientemente provocativas para que ellos mismos puedan entender que hay que plantearse otro tipo de confinamientos. Creo que los terapeutas debemos dar una caricia y algún toque importante. Una hostia y una caricia. Una hostia y una caricia. Esta es un poco la necesidad de un terapeuta. Un terapeuta provoca, pero también acoge. Gracias. ¿Tenemos una mano levantada, puede ser? Sí. Disculpe, quería saber, ¿es posible hacer citas individuales con algunos miembros de la familia? Sí. Sí, sí. Hoy porque estábamos hablando de la convocatoria más familiar, pero la terapia sistémica también trabaja a nivel individual. Yo diría que es importante, sobre todo, no tanto en la convocatoria, que si es posible, una convocatoria familiar nos da muchísima más información. Creo que ganamos mucho a todos los niveles. Cuando una familia se sienta, un terapeuta puede ver cómo se relacionan, cómo se lidan, cómo se tocan. Y esto nos da una información brutal. Pero el objetivo, sobre todo, es cómo miramos la dificultad del caso. Y esto puede ser con la convocatoria individual, claro que sí. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Hay alguna mano más levantada? Quizás son manos anteriores. Bueno, yo... La idea un poco era poder comentaros estos puntos sobre la primera entrada en terapia familiar. pero sí que diría que el objetivo principal es esto, que podamos hacer una mirada de comprender de la dependencia entre miembros de que tenemos cargas muy importantes sobre quién somos, sobre las funcionalidades y las tareas que nos han dado nuestros papás, nuestros abuelos. Y al final toda esta mochila de relatos que nos han ido transmitiendo más directamente o indirectamente nos construyen mucho a nivel identitario, a nivel personalidad, a nivel de temores de cómo presentarnos en el mundo. Así que deseo que haya sido interesante y que os haya podido servir. Sí, yo agradezco vuestra participación e implicación y me despido. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Entiendo que no, pues agradecer vuestra presentación. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.